Juegos pirotécnicos, etcétera. Pero no sé si puertas adentro hay tradiciones, como por ejemplo acá en Latinoamérica hay varias tradiciones. Acá en Latinoamérica la gente tiene varias tradiciones para hacer que le vaya bien el próximo año. Siempre que llega el año nuevo la gente se come 12 uvas cuando suenan las campanas y en cada uva pide un deseo. Y está pidiendo en cada uva, está pidiendo ganar más dinero, está pidiendo coche nuevo, está pidiendo viajar más, está pidiendo más salud, está pidiendo más amor, está pidiendo que el novio no le traicione, está pidiendo cosas así todo el tiempo. La gente está pidiendo cosas para que no vaya mejor el nuevo año. Sin embargo, mi Mari no te puede ser anfitrión para silenciar la sala, por favor. Dice, está silenciado. Gracias. Sin embargo, muchas veces la gente hace todas estas cosas y se come uvas y sale a dar una vuelta con una maleta, sale corriendo. Otros en cambio toman una champaña, otros en cambio se ponen un billete en el zapato, otros hacen cualquier cosa, se visten de cierto color, hacen cualquier cosa un 31 de diciembre esperando que eso les dé mejor suerte para el próximo año, esperando que eso les dé más dinero el próximo año. Pero la noticia real es que la vida no cambia por tradiciones, la vida cambia por decisiones. Las únicas personas que logran tener un resultado distinto son las personas que deciden hacer cosas distintas. Entonces, quiero que hoy te pongas a pensar, tú, un 8 de enero, hoy es 8, ¿verdad? Ahora, un 8 de enero de hace un año, ¿qué estabas haciendo a esta hora? Y lo más probable es que no estabas capacitándote, lo más probable es que no estabas estudiando, lo más probable es que no estabas presentando, tal vez estabas haciendo algo diferente. Lo que quiere decir que si esta noche tú estás aquí entrenándote, capacitándote y preparando tu mente, ya estás haciendo algo diferente, lo cual garantiza que este año tengas un resultado diferente. Así que chicos, felicidades por estar aquí esta noche, felicidades por estar conectados. Y para que este año sea distinto, sea más grande, sea más abundante que el año anterior, ¿qué necesitamos? Necesitamos empezar a tomar acciones diferentes. Necesitamos empezar a ser personas diferentes. Entonces, recuerden esto, nada cambia hasta que tú cambias. Nada cambia hasta que tú cambias. La gente siempre espera que las cosas cambien, pero el que tiene que cambiar soy yo. La gente espera que las cosas mejoren, pero quien tiene que mejorar soy yo. La gente espera tener mejores resultados, pero quien tiene que trabajar mejor soy yo cada año para que eso realmente suceda. Si es que yo no lo hago de esa manera, el resultado no va a mejorar. Entonces, una vez dicho eso, chicos, quiero que comprendamos cuáles son algunos de los conceptos mentales que la gente necesita manejar para que este año sea el mejor año de su vida. Para que este año sea el mejor año de su vida. Y quiero que, por favor, me pongas en el chat un 5 si es que tú quieres que de corazón este año sea el mejor año financiero de tu vida. Quiero que me pongas un 5 si tú estás decidido o decidida a que este va a ser el año en el cual explotan tus números, explotan tus finanzas y te vas a un siguiente nivel. El año en el que ganas más dinero que nunca en tu vida. Si este es el año de coche nuevo, si este es el año de closet nuevo, yo sé que muchos de los que están aquí quisieran cambiar su closet, otros quisieran cambiar su coche, otros quisieran cambiar su novio, bueno, lo que sea que quieras cambiar, que quieras mejorar. Si hoy quieres algo nuevo para tu vida, vamos a poner un 5 en el chat. Un 5 en el chat si tú estás dispuesto a que este sea el mejor año de tu vida. ¿Y qué tenemos que hacer para que este sea el mejor año de tu vida? Punto número 1. Necesitas tener fe. Necesitas tener fe. Hay dos fuerzas que se alimentan con cada palabra que tú dices. La una es el miedo y la otra es la fe. Dos energías se alimentan y al fin y al cabo las dos son exactamente la misma energía con un diferente enfoque. Mira esto. De los que estamos aquí, por favor, levanten la mano o pongan un 1 en el chat. ¿Quién cree en Dios? ¿Quién cree en Dios? ¿Ok? Y yo creo que varios de acá creemos en Dios. Ahora, levanta la mano si es que alguna vez en tu vida has visto a Dios. Y nadie levanta la mano. ¿Por qué? Porque eso es fe. Fe es creer en algo que no puedes ver. Eso es fe. Lograr creer en algo que no puedes ver. Ahora, quiero que tú mires esto. Si es que tú te paras al filo de un precipicio y miras hacia abajo, ¿qué sientes? Miedo. ¿Miedo a qué? Miedo a caerte. Pregunta. ¿Ya te has caído? ¿Sabes cómo se siente morir? Obviamente no. Eso es miedo. Es creer en algo que no puedes ver. Es exactamente la misma energía con un diferente enfoque. Es exactamente la misma energía con un diferente enfoque. Pero vamos a analizar esto. ¿Quién alguna vez, en lo que sea que tú creas, Dios, el universo, la energía, Buda, en lo que sea. Pero ¿quién alguna vez se ha sentido en un día de suerte, en un día bendecido? ¿Quién alguna vez se ha sentido que todo va a salir bien? O sea, ¿quién alguna vez se ha sentido así? Y a varios nos ha pasado, ¿verdad? Cuando tú te sientes así, ¿qué haces? ¿Te quedas quieto o te mueves? Te mueves. ¿Por qué? Porque la fe moviliza. Cuando tú vas y llegas al filo de un precipicio y miras hacia abajo, ¿sigues caminando? No. Entonces, el miedo paraliza. La fe moviliza y el miedo paraliza. Es por eso que las personas que basan su vida en el miedo nunca logran un resultado más grande. Porque no se mueven. ¿Cuántas personas tú has presentado el negocio? Que tú sabes que necesitan este negocio. Que tú sabes que podrían estar mucho mejor con este negocio. Que tú sabes que les podría ir muy bien contigo y te han dicho que no. ¿Cuántas personas hay así? ¿Y por qué dicen que no si no están bien en donde están? Porque tienen miedo. Y el miedo paraliza y bloquea las oportunidades. Pero la fe moviliza. Cuando tú arrancaste en este negocio, ¿ya sabías hacer trading? Lo más probable es que no. ¿Ya sabías hacer network marketing? Lo más probable es que no. ¿Ya sabías cómo funciona un e-commerce? Lo más probable es que no. ¿Ya sabías cómo hacer marketing con tus páginas web? Lo más probable es que no. ¿Por qué arrancaste? Por fe. Porque la gente más exitosa del mundo es la que tiene la capacidad de ver donde todavía no hay nada. Y la fe moviliza. Y yo recuerdo cuando Mariona y Allison me llamaron a mí y nos conectamos a un Zoom. Y me decían que no entiendo nada, pero que quiero hacerlo. Y yo les decía, pues vamos a hacerlo entonces. Y aunque no tenían idea, en un día conectamos a su equipo, empezamos a trabajar. Y en 10 días rompieron el récord y sacaron el primer diamante de Europa. Eso no había pasado nunca. 10 días. ¿Y sabes qué es lo que había? Nada. ¿Qué entendían? Nada. ¿Qué era la posibilidad que existía? Tanto había la posibilidad de que funcione como que no funcione. Pero ellas, ¿por qué se movieron? Por fe. Y Dios premia a quien tiene fe. Hoy, tú muchas veces no levantas del teléfono para llamar a personas porque tienes, ¿qué? Miedo. Y el miedo nunca te va a hacer rico. Nada que se construye desde el miedo hace cosas grandes. La gente miedosa no es millonaria. Yo no conozco ningún miedoso millonario. No existe. Pero todos los millonarios tenemos una característica. Podemos no saber mucho, pero tenemos una actitud del hijo de putas. Nadie nos para. Le hablamos a todo el mundo. Salimos a decirle a la gente. Salimos con toda la fuerza y con toda la comisión. Y ¿sabes qué? Tenemos fe. Tenemos fe en Dios. Tenemos fe en el negocio. Y tenemos fe en nosotros. Y sabemos que si nosotros estamos, esto funciona. Yo te invito a que tú pienses igual. Te invito a que tú pienses igual. Entonces, te hago una pregunta en este momento. ¿En qué has estado basando más tu vida este tiempo? ¿En miedo o en fe? ¿Estás basando la vida en miedo o estás basando la vida en fe? Entonces, atención con esto. Primer punto. Se necesita tener fe. Potencia tu fe. Potencia tu fe. ¿Y qué potencia tu fe? Todo lo que incremente la posibilidad en tu mente de que se puede lograr lo que estás buscando. Eso potencia la fe. Es decir, quiero que te pongas a pensar. Este año, ¿en verdad qué quieres hacer? Vamos a decir, ¿qué rango quieres lograr? Vamos a preguntar, ¿qué coche quieres sacar? Vamos a preguntar, ¿a dónde quieres viajar? Y vamos a preguntar, ¿qué ropa quieres vestir? ¿Ok? Quiero que vayas pensando. ¿Ok? Y andas notándolo si es que puedes. En realidad, ¿qué es lo que quieres para este año? Ya. Perfecto. Eso es lo que tú quieres para este año. Ahora, ¿cómo alimentas la fe? Tienes que empezar a ver todo el tiempo lo que quieres que pase. Tienes que ver todo el tiempo lo que quieres que pase. Porque aquí viene y este concepto es súper importante. Atención con esto que puede ser lo más importante que dije esta noche. Todo lo que logras pensar con suficiente pasión y energía se termina realizando. Todo lo que logras pensar con suficiente pasión y energía se termina realizando. Entonces, ¿por qué la mayoría de la gente no tiene el resultado que quiere? Porque cuando la gente está pensando en lo que tiene que pagar mes a mes, te has puesto a ver cómo la gente se estresa por no tener dinero. Y en verdad la gente tiene mucho estrés por no tener dinero, porque hay deudas, porque no alcanza, porque está complicado. Y la gente se estresa por eso. Tú y yo alguna vez nos hemos estresado. Quiero que te pongas a pensar, ¿cuánta energía le pones a algo cuando estás estresado? ¿Cuánto eso te pones? Súper tenso. Por eso, la cantidad de energía que empleas en eso es altísima. Y todo lo que piensas con suficiente energía y pasión termina sucediendo. Por eso la mayoría de la gente piensa que no hay dinero y ¿qué le termina pasando? No hay dinero. Y en el negocio le pasa igual. La mayoría de la gente piensa que está difícil y ¿qué le termina pasando? Se le pone difícil. La gente piensa que no le va a funcionar y ¿qué le pasa? No le funciona. La gente piensa que no lo pueden lograr y ¿qué les pasa? No lo logran. Porque todo lo que piensas con suficiente energía y pasión te sucede. Pero si tú empiezas a educar tu mente, tus ojos y tus oídos, que son los principales receptores sensitivos que tenemos los seres humanos, vas a empezar a enfocar tu energía de tal manera que va a empezar a crecer lo que tú quieres que pase. ¿Y en qué te tienes que enfocar? En ver lo que quieres que pase. Eso que acabas de escribir, ese cheque, ese rango, ese coche, esa ropa, tienes que empezar a verla todos los días. Todos los días. Y todos los días hablar como que ya lo tuvieras. Todos los días pensarlo como que ya lo tuvieras. Y esto termina siendo que se haga realidad. ¿Ok? Así es que primero, alimenta tu fe y elimina el miedo. Porque el miedo te hace pobre. Segundo, todo, absolutamente todo, lo que hoy tú y yo tenemos primero fue la idea de alguien. Mira esto qué poderoso. Todo lo que tú hoy y yo tenemos fue la idea de alguien. ¿Qué quiere decir? Este Rolex primero fue la idea de alguien. Estos diamantes primero fueron la idea de alguien. Esta camiseta primero fueron la idea de alguien. Estuvo en la mente de alguien. Se trabajó. ¡Bum! Se hizo realidad. Todo lo que tú estás usando hoy primero fue la idea de alguien. Tu chaqueta, tu blusa, tus zapatos, tu coche, tu celular, primero fueron la idea de alguien. eso quiere decir que tu cheque también tiene que ser primero la idea en tu mente para que se haga realidad. ¿Cuánto quieres ganar? Si no lo logras imaginar, no lo puedes crear. Tu mente puede crear lo que logra creer. Entonces, Bob Proctor dice, If you can have it in your mind, you can have it in your hand. Si puedes tenerlo en tu mente, lo puedes tener en tus manos. El proceso de creación está primero en la mente, segundo a blanco y negro, y después en el mundo físico. Pero lo más importante es la mente, porque si no existe aquí, no existe en ningún lado. eso tiene que estar claro. Entonces, el cheque, el rango, el equipo que quieres tener, tiene que entrar en tu mente. Tiene que entrar en tu mente. Y yo quiero que hoy tú te visualices cobrando los cheques más grandes de este negocio. Quiero que hoy te visualices cobrando los cheques más grandes de esta industria. Quiero que te visualices llegando a los rangos más grandes que puedas imaginar este año. Quiero que te imagines tu equipo creciendo en todas las casas de Europa, de América, de Asia, y cuando lo logras imaginar, te empieza a pasar. Mira, yo siempre lo digo, de todos los que estamos aquí, ¿a quién le gustaría tener unos mil chinitos abajo suyo diciéndole con todo mi Lidl? A todo el mundo nos gustaría ¿sí o no? Mil chinitos abajo suyo. En tu pata de pago. ¿Eso puede llegar a pasar? Claro que puede pasar, pero solo le pasa al que lo llega a pensar. Y el que lo puede pensar, lo puede crear. Entonces, trabaja tu mente. 85% del éxito es mental. 85% del éxito es mental. Solo el 15% es mecánico. Pero eso no quiere decir, eso no quiere decir que no hay que trabajar. Quiere decir que hay que trabajar proporcional a lo que puedes pensar. Hay que trabajar proporcional a lo que puedes pensar. Así es que, segundo, trabaja tu mente. Tercero, ten profundidad de visión. Ten profundidad de visión. Entonces, la profundidad de visión es una habilidad que solo la tiene la gente más rica del mundo. Se dice que un maestro toma a su alumno, lo lleva a donde hay un pasto totalmente limpio, agarra una semilla de nuez y le dice ¿qué es lo que ves? y el alumno queda viendo y cuando entiende lo que el maestro quiere hacer, le dice en esta semilla lo que yo veo es un árbol. Y el maestro le dice por eso aún no eres millonario, porque de esta semilla lo que yo veo es el bosque. La profundidad de visión es la clave. La mayoría de las personas esperan a ver para creer. Cualquiera puede hacer eso. La gente normalmente cuando yo le presento el negocio a alguien que nunca ha hecho negocios grandes o que nunca ha tenido un resultado grande, la pregunta que me hacen es ¿y qué es lo que tiene? A ver, ¿y qué está listo? Cuando yo le presento el negocio a líderes fuertes me preguntan ¿y qué es lo que podemos hacer? ¿qué hay que crear? Hoy acabo de firmar tres líderes que se ganan cada uno de ellos cien mil dólares al año en redes de mercadeo en Chile. Y cuando yo hablo con ellos les muestro el negocio y me dicen está chévere les digo ¿qué te gustó más? Me dicen el e-commerce me encantó le digo ok, súper y me preguntan ¿qué podemos crear aquí en el e-commerce? Y le digo todo lo que quieras y me preguntan ¿en este momento qué es lo que hay? Yo les digo nada y me dicen bien eso es perfecto y yo les digo ¿por qué están felices de que no haya nada? Me dicen porque obvio somos los primeros si no hay nada somos los primeros si no hay nada lo vamos a diseñar nosotros si no hay nada nosotros vamos a crear todo esto y si no hay nada nos vamos a forrar porque todo lo que va a entrar va a ser abajo nuestro entonces mejor que estamos entrando a tiempo es una forma de pensar es profundidad de visión la gente más exitosa del mundo es la gente que entiende que el éxito se construye a partir de una visión necesitas tener profundidad de visión porque muchas veces yo escucho esto muchas veces yo escucho Gus pero es que yo no puedo presentar el negocio porque no tengo resultados yo digo no no puedes representar el negocio porque crees tonteras porque mira quiero que te pongas a pensar esto si tú si no estuviéramos haciendo redes de mercadeo ok vamos a decir que tú tienes una constructora o una inmobiliaria lo que sea y tienes un proyecto sales a vender el proyecto ¿qué sales a vender? sales a vender ya el edificio primero construyes y luego ves quién va a invertir no no es ese el proceso ¿cómo es el proceso? haces los planos y donde no hay nada te reúnes con socios y muestras los planos ¿y qué les estás mostrando? una idea y les dices aquí va a haber un edificio de 30 pisos y si es que tú y yo arrancamos juntos en esto vamos a poder ganar millones de dólares de este edificio hay que invertir 300 mil dólares ¿y los inversores en qué invertimos? ¿ya en el edificio? no invertimos en la idea porque así se hacen los negocios grandes pero quien nunca ha hecho negocios no entiende este concepto ¿y quién es el que se hace millonario? el que invierte cuando no había nada el que invierte cuando no había nada eso es bien poderoso de hecho hoy varios de ustedes debieron haber visto las noticias el bitcoin está en 40 mil dólares cuando a mí me mostraron el bitcoin costaba 7 mil dólares yo vi me explicaron y yo solo vi dije ok esto crece si hay una probabilidad tiene sustento ya va alguno ok hagámoslo yo invertí invertí y compré ahí un par de bitcoins en 7 mil dólares hoy cada bitcoin cuesta 40 mil dólares y hubo gente que estuvo en la reunión que yo estuve que tenían el mismo o más dinero que yo pero tenían menos visión que yo y dijeron esa huevada no va a funcionar y no compraron ni uno hoy me estaban llamando y me decían oye todavía tienes esas cosas y yo si y les mando una captura de mi wallet y ven y dicen no puede ser no puede ser voy a comprar ahorita y ahora que cuesta 40 mil quieren comprar si lo compran hoy van a hacer dinero si si van a hacer dinero pero si lo compraban hace dos años habrían hecho millones es la diferencia de tener profundidad de visión y de tener una mente asalariada y yo les invito a que ustedes trabajen su profundidad de visión entonces hoy hoy que tú estás viendo tu equipo quiero que visualices esto porque esto yo hice hace hace 6 años yo hice esto me dijeron regresa a ver a tu equipo yo le regresé a ver a mi equipo y en esa época yo tenía 80 personas creo 80 personas de mi equipo y todos eran de 18 años 19 años venían con los trajes del papá así los trajes les quedaban grandes las camisas sueltas pero tenían ganas y me decían regresa a ver al equipo que tienes y míralos con profundidad de visión cómo los puedes llegar a ver con cuánta gente los puedes ver a ellos liderando qué coches los puedes ver manejando qué resultados los puedes ver teniendo yo les quedaba viendo y decía de ley lo van a lograr de ley lo van a lograr y sabes qué lo lograron y hoy cada uno de ellos tiene más de 500 800 personas en su organización profundidad de visión ten profundidad de visión para tu equipo ten profundidad de visión para tu rango ten profundidad de visión para tu negocio ten profundidad de visión para tu vida quien logra tener esto logra ser ese millonario y por último último paso se llama acción masiva y la acción tiene que ser proporcional a la visión por eso quien no logra desarrollar la visión no logra generar acción porque no hay algo que le inspire y con esto termino chicos no es lo mismo trabajar por cumplir que trabajar por ganar no es lo mismo trabajar porque hay que trabajar a trabajar porque quieres lograr y lo que tú necesitas es querer lograr necesitas que la ilusión en tu mente y en tu corazón sea tan grande que tú digas voy a hacer que esto funcione porque cuando estás ilusionado sales a hacer que las cosas pasen cuando tú te enamoras quiero que te pongas a pensar póngame en el chat un uno quien alguna vez se ha enamorado un uno quien alguna vez se ha enamorado y si tienes pareja ahorita te recomiendo que pongas un uno ok cuando te enamoras ¿qué eres capaz de hacer para pasar tiempo con esa persona? lo que sea todos tenemos algún amigo que ha hecho alguna barbaridad cuando esté enamorado ¿sí o no? algunos se tatúan otros van a hacer carteles otros hacen un espectáculo la gente cuando se enamora hace eso ¿por qué? porque está ilusionada y cuando tú estás ilusionado haces lo que tengas que hacer para que esa relación funcione tienes que enamorarte de tu éxito tienes que enamorarte de tus metas porque cuando te enamoras de hacerte rico cuando te enamoras de la idea de hacerte millonario haces lo que tengas que hacer a la hora que sea las veces que sean para que eso resulte así es que hoy te invito a que te enamores de ese diamante te enamores de ese presidente te enamores de ese cheque te enamores de ese coche te enamores y digas lo que se tenga que hacer porque en mi equipo todos tenemos un lema de este juego nos sacan muertos o millonarios y como en mis planes no está morirme todavía no queda más que hacerme millonario así es que tú tienes que meterte en la cabeza a mí de esto no me sacan si no es muerto o millonario y yo creo que nadie aquí planea morir así es que mejor vamos a hacernos millonarios y enamórate de esa meta trabaja tan fuerte que la gente no entienda por qué lo haces acelera y hagamos que este ciclo sea la explosión y el mejor ciclo de tu vida y solo si de corazón estás comprometido en que este ciclo vamos a reventar los contadores y que este ciclo chicos esto que lanzó la empresa lo hace una sola vez al año reconocimiento de rango doble por el rango que cierres te van a reconocer y te van a premiar con el doble de rango te van a reconocer y a premiar con el doble de rango o sea si tú cierras un director tres estrellas te van a reconocer para el resto de tu vida como diamante de la compañía y eso te va a hacer a ti un marketing impresionante chicos esto pasa una sola vez en la vida y si tú estás decidido a que este sea el ciclo que reventan tus contadores vamos a poner un cinco en el chat un cinco si usted está decidido comprometido y determinado a que va a explotar los números y los contadores y con estos cinco recibamos de vuelta a su líder su mentora nuestra próxima diamante dos estrellas la señorita mariona vilarubia gracias 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 gust equipo cómo estamos cómo os habéis visionado hoy porque yo me visiono con con cosas demasiado grandes para este 2021 yo me visiono con un cochecito como el de gust yo me visiono terminando el año y pasando las navidades en una casita con una habitación llena de regalos que yo este año veía unos árboles con una inmensidad de regalos que decía preparaos porque en el 2021 mi árbol y mi habitación va a ser mucho mejor que esta así que equipo nada todo es cuestión de creer de tener fe de eliminar esos miedos como dice Gus y que nos esperan cosas gigantes nos esperan cosas demasiado increíbles yo os digo que cuando tomamos la decisión a inicios de noviembre de dar este paso no teníamos prácticamente nada pero tenía una visión tan grande una creencia tan grande con este negocio que te digo que pensándolo fríamente lo piensas y dices es que es imposible lo que ha construido este equipo en dos meses es imposible una persona lo llega a pensar con cabeza y es como no no te entra en tu mente pero por qué por qué se dio porque teníamos una fe y una creencia desmesurada y es por eso que este equipo la está rompiendo estamos consiguiendo cosas demasiado grandes estoy demasiado orgullosa de teneros a mi lado de tener a una Odetti Diamante a una Nora a un David Carrido a las Patris a Alison a Verónica a Luciana a Nani a Miriam a Rocío a la otra Verónica a Andrea madre mía soy Santos en la sala a Inoa a Galina a Elena a Tamia a Cristina a Ana a la otra Cristina se duplican los nombres y hay varias Cristinas y varias Veros hay varias personitas que tienen el mismo nombre Patris Alba Tatiana madre mía ya ya pierdo pierdo la cuenta equipo y de verdad que es demasiado increíble estoy feliz porque se han terminado las fiestas y aunque a mi me encantan las fiestas sentía como que necesitábamos que se terminaran las fiestas para que todo el mundo volviera a estar conectado no solo el equipo sino esos prospectos esas personas que están interesadas en el negocio que parece que la gente necesita que empiece un año nuevo o terminen las fiestas para empezar a cumplir propósitos y estamos yo creo en el mejor mes del año porque hay un montón de personas que tienen nuevos propósitos nuevos objetivos nuevas metas por cumplir y parece que todo el mundo quiere arrancar a cumplir esos nuevos propósitos esa nueva vida en enero así que equipo vamos a aprovechar eso vamos a llenar esos días de reuniones que yo ya empiezo a tener la agenda lenísima 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 y eso me encanta y estamos aquí estamos aquí para ayudaros para apoyaros en todo y que a mí me encanta a mí me encanta que se me llene esa agenda no penséis que estáis molestando cuando escribís no penséis uy no Mariona tiene mucho trabajo Odette tiene mucho trabajo Nora tiene mucho trabajo Allison tiene muchas reuniones no para eso estamos para ayudaros para apoyaros y que vamos a marcar la diferencia en este año así que equipo vamos a creer vamos a alimentar esa fe vamos a apartar esos miedos dejarlos a un lado y vamos a vamos a marcar historia amén Andrea amén nada equipo os quiero voy a conectarme ahora que que tengo algunas reuniones más vamos a por ese cierre Luciana vamos a dar más bienvenidas en el equipo y nada equipo que estoy feliz estoy feliz y gracias Gustavo porque eres grande gracias por estar aquí con todo el equipo gracias por todo lo que aportas día a día y vamos a seguir tus pasos así que equipo os quiero vamos a seguir llenando esa agenda y vamos a por cosas muy muy grandes un beso enorme Odetti Allison no sé si queréis poner música tenemos que subir contenido tenemos que grabar tenemos que grabar tenemos que grabar Allison música claro que vamos a poner aquí la pachanga no joda una fiesta una fiesta no es pachanga una fiesta